Bienvenidos, vamos a tratar de hacer una demostración de lo que se trata el SMP y usaremos para eso genérica y utilizaremos un router, el router puede ser cualquiera, esta línea también podría ser un genérico, la idea del SMP es que pueda administrar prácticamente remotamente un dispositivo, un router u otro, aquí tengo un router y podría tranquilamente agregar un switch más, acá entre medio, y vamos a configurar nuestra red, así tendremos un router 2.800 addresses, podemos utilizar dos de esto, en un router 2.1, y podríamos utilizar una D mycket merci más, vamos a tener un router 2.1, acaya nos Yuez, procedemos a configurar las IP, seleccionarte los puertos, Y la IP va a ser 192.168.10.2 Con su... Bueno, la puerta de enlace es 192.168.10.2 Ya tenemos, ahora aquí configuraremos lo mismo En este caso va a Ethernet 0.0 Listo, con esto ya tenemos configurado la IP En este momento se activara la conexión Ok Obviamente entre estos dos Puede enviar paquetes, etc, etc, todo normal Ahora El switch lo hemos puesto solamente para que no sea una línea directa hacia el router Pero si quisiéramos una línea directa lo haríamos igual Idéntico funcionaría No tiene ninguna relevancia el switch En el SMP Ahora Vamos a hacer el SMP En el router que queremos administrar Con este protocolo SMP O SNMP Ok En este caso Entramos a la consola Ok Entonces aquí Aquí está activado Pero de todos modos lo voy a hacer de nuevo Configuración terminal Y ponemos SMP Y ponemos un password Con un nombre En los tres En los que hemos conocido Y lo mismo hacemos Pero con W Siguiente línea Y salimos con Control Z Con esto El SMP Está configurado No necesitamos más Procedemos a la prueba Entramos aquí Al Mid Browser Y Escribimos Damos clic en avanzado Y ponemos La IP 192.168.10.1 Ok Entonces ahí tenemos La dirección Cuando queremos Acceder En el router Ponemos La contraseña 123 123 Ponemos la versión 3 Ok Y ahora Procedemos a Colocar los datos Ahí está Doble clic en Name Le doy Go Y me muestra El nombre del router O sea En otras palabras Y ya estoy administrando El router En este caso Vamos a cambiar el nombre Porque es una de las Acciones más claras De hacer Entonces ahí Si quiero cambiar el nombre Tengo que cambiar De la operación Get Que es la que me devuelve Información A la operación Set Que es la que me pone Información Y aquí Tengo que elegir El mismo tipo de datos OptedString Ahí está Y pongo el nombre Router Router A Le doy ok Y le doy go Y listo Ya está Acabo de administrar Router Para comprobar Que la acción Ha sido realizada Correctamente Me entro al router Me voy a config Y aquí Me dice Router A Ok HostNay Está cambiado Esto quiere decir Que ha sido administrado Desde la PC 0 Bueno Este mismo ejemplo Se puede hacer Aumentando Otro router Un ejemplo más acá Un router más Como en la práctica Pero Si aumentamos Otro router Para que Para poder administrar Este router De aquí No solo tenemos Que configurar El SCNMP Si no Tenemos que crear Obviamente Algún Protocolo De enrutamiento Como el RIP O Este Uno de los Protocolos EIGRP Entonces El RIP Y el EIGRP Son Dos protocolos De enrutamiento Para que Estas Dos Este Dos routers Puedan conocerse Ahí está Vamos a proceder Hay que configurar En este caso Estamos para internet Y Miserable Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí ahora lo que tenemos que hacer es configurar el topolo esto, el RIP o el IEGRP, para eso vamos a entrar en la consola, vamos a hacerlo de nuevo y vamos a ver un poco mas abajo para poder ver la IP RIP, el IEGRP, el IEGRP, y esta la primera En la segunda Versión 2 Ya está Configurado Vamos con el router 1 Lo mismo Ya sabemos Ve como se me va Y RIP Network Solo esa Bueno, esta no necesitaba Ok, esta no necesitaba Crear Pero ya que está De modo Con que este router conozca este otro Era suficiente Ahora vamos a programar aquí El S En P Punto Ser Un Y Lo mismo pero con W Y salimos Ok Ok, entonces ya debería estar listo Nos entramos aquí Entramos acá otra vez Acá le damos avanzado Aquí tenemos 20.2 Lo de 7 es correcto Aparentemente sí 20.2 Si está bien Versión 3 Ok Entramos 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 Y vamos a system Aquí vamos y un poquito Y este, aquí tengo un nombre, ok, ahí vamos a poner el doctor B, ok, go, es cierto, vamos a comprobar, comprobado, ok, 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 vamos a comprobar,